Prefes informativas nacionales Libres, dos integrantes del cártel Valle Valle, que fueron extraditados desde Honduras, recobraron su libertad en los últimos días. Se trata de Aristides Díaz Díaz y Osman Donay Martínez Guevara, ambos extraditados desde Honduras hacia Estados Unidos en noviembre del 2018 y marzo del 2019 respectivamente. Según revelan documentos oficiales de la Corte del Distrito Este de Virginia en Estados Unidos, en caso de no cumplir con la ley, estos regresarán a prisión. El presidente Juan Orlando Hernández realizó una visita a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, donde sostuvo conversaciones con la directiva saliente y parte de la nueva junta electa en la referida organización. El Juzgado de Letras Penal con competencia territorial nacional en audiencia de declaración impuso detención judicial por el término de ley para inquirir a Denis Francisco Zavichón Durón, a quien se le considera responsable de nueve delitos, entre ellos, asesinato cualificado en perjuicio de Albert Fabiel Lanzagallecos, Herlin Osvaldo Ríos Herrera, Ronnie Mauricio Rodríguez Osorto y Wilmer Antonio Pozo Rodríguez, al momento de darse la fuga de Alexander Mendoza, alias El Porky. Centroamérica y Estados Unidos celebran en Honduras el séptimo conferencia sobre seguridad. La única forma de tener éxito y darle seguridad a nuestras poblaciones y también tratar con dignidad a cualquier ser humano y buscar el crecimiento económico para que tengamos más oportunidad de empleo, oportunidades económicas para nuestra gente, es uniéndonos y focalizándonos en invertir, en crear oportunidades aquí. El Movimiento Nacional Rafael Cayecas Monarca anunció que se adhiere a la corriente Juntos Podemos que encabeza el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Breves informativas nacionales artística Mendoza Provinciales Noticias Provinciales Provinciales